Mientras en muchos países de Europa comienzan a tomar medidas de cierre, hay cierre en muchos países de Europa, es obligatorio, en espacios abiertos y cerrados es obligatorio, en Italia comenzaron desde hoy a utilizar mascarillas en espacios abiertos y cerrados, ya no, ya es obligatorio que hay que usarla, porque esta variante es muy complicada y hay mucha gente que no se ha querido vacunar, entonces el que no se ha vacunado se infecta y no puede sobrepasar la infección y lamentablemente hay mucha gente que está muriendo, y volvemos con el colapso de los hospitales también, una mujer dominicana llegó a Chile, inmediatamente se sintió parece que mal, le hicieron su análisis, su PCR, positiva al Omicron, salió de aquí, salió de República Dominicana, el gobierno está esperando el informe, es decir que el Omicron está aquí, el gobierno dominicano y el gabinete de salud está esperando el informe desde Chile, para poder trazar la ruta de donde esta mujer se contagió, si fue en República Dominicana, si vino de otro país, aquí el caso que llegó a Chile y está contagiada del Omicron, está en América ya. Sí, decir David, que hablando de que esta es una época de reunión familiar y de amigos, la Organización Mundial de la Salud insiste en que no se hagan las reuniones, y el mensaje que mandan es a que celebremos después, y que por ahora cada quien esté en su casa, tranquilo, Bueno, al dominicano no le van a saltar con eso. ¿Al dominicano eso no? Ahora, ahora, no, 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 este país parece que, Pero ni ahora ni nunca, porque aquí. Oígame, que terminamos de salir ya del coronavirus, que ya en República Dominicana eso no existe, la gente se está moviendo, la gente está haciendo sus reuniones, sus vestividades, y no le para nada. Aquí yo veo todo normal. En enero hablaremos. Bueno, eso hablaba yo, y que en enero será difícil lo que vamos a tener que enfrentar, porque la gente está libre, como si nunca hubiese habido coronavirus. Entonces, es una irresponsabilidad de cada persona. Sí, pero estamos siendo aves de maragüero. Yo no quiero que eso suceda en enero, pero va a suceder. Bueno, pero... Porque ya los expertos dijeron que hay una nueva ola de contagios a nivel mundial, y no somos la excepción. Esta es una isla donde gran cantidad de la economía es movida por el turismo. Claro. Es decir, ese turismo se mantiene en diciembre, igual, y gente llegando de Estados Unidos. Mientras en Estados Unidos también se están prohibiendo las festividades. Y no solo de Estados Unidos, de muchos países. Sobre todo de Europa y Estados Unidos. Y acuérdate que para esta época viene mucha gente también a la República Dominicana por el mismo tema del clima, que no todos tienen la oportunidad de tener el clima que tenemos nosotros. Y hay países, personas que prefieren venir a la República Dominicana, aprovechan sus vacaciones de Navidad, de fin de año. Y también los que son dominicanos, que viven en el exterior, esta es su época favorita para venir al país. Entonces, no solo dominicanos, sino de todas partes del mundo. Porque la verdad que hacer turismo aquí es muy interesante. Decir, David, que uno siempre está en alegría porque tiene la oportunidad de estar con sus familiares y con algunos amigos. Pero mañana hay mucha gente que aquí no la va a pasar muy bien. Entonces, a final de año han ocurrido muchas tragedias, mucha gente que está de luto. Y a muchos dominicanos que mañana tendrán un día triste, que la noche buena no será tan buena. Y hablar de estos dominicanos de Vaní, David, que perdieron la vida en esta tragedia de Chiapas en su búsqueda hacia una mejor vida, camino hacia los Estados Unidos. Y mañana precisamente van a ser traídos al país, creo que dos de los fallecidos en esta lamentable tragedia. Ya fueron identificados varios cadáveres. Sí, hay 10 ya. Ya hay 10. Hay 10 identificados. Y hay gente detenida en República Dominicana, en Vaní. Los que armaron este plan. Los que han armado esos viajes por esa parte, llegan a Honduras, Guatemala, atraviesan y llegan a México. Son 11, 11 dominicanos. Y de México pasan a Estados Unidos por la frontera sur. Los que logran hacerlo, porque mira lo que pasó con estas personas. Entonces, mañana, o sea, en Vaní y en el país completo, porque son noticias que inlutan al pueblo en general, porque uno se identifica, uno se pone en el lugar de esas familias que están pasando ahora por este momento tan triste. Tener que recibir a tu hijo, a tu hijo que se fue en busca de un sueño, con ilusiones. Hijos que se fueron y le dijeron a su mamá, te voy a sacar de la pobreza, voy a hacer por ti muchas cosas. Y otros que tenían su vida resuelta y se fueron a inventar. Que tenían jipeta, que tenían buenos trabajos. Jipeta apartamento, buenos trabajos. Y se embarcaron. Y se fueron. Y se embarcaron. En Vaní, estas personas que fueron detenidas, creo que son cuatro o cinco, están acostumbrados. Esos son los famosos coyotes. Los coyotes. La trata de Blanca en Vaní. Tienen identificados a esos organizadores de viajes ilegales. Ojalá caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Eso es lo que se necesita, dar un verdadero ejemplo. Y esa gente que vaya a la cárcel a purgar una condena larga, larga. Y que no pueda volver a hacer estos viajes. Son reincidentes la mayoría. Claro, por eso te digo, cuando tú dices que pasen muchos años en la cárcel, claro, que pasen muchos años para que esta gente no tenga la oportunidad tan pronto de volver a hacer lo mismo. O que quién sabe si se arrepientan allá en la cárcel. Y salgan con una renovados, cosa que es difícil que en este país las personas privadas de libertad salgan luego cambiados.